¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Sneaky Sasquatch! Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior encontramos una caja secreta en una isla secreta y conseguimos un gran botín gracias a ello. Así que hoy vamos a continuar porque me gustaría hacer una cosa bastante guay también, pero no sé si podremos. Y es que me gustaría llegar hasta la casa de las setas, pero para ello necesitamos comprar una barca o barquito lo suficientemente potente como para poder traspasar un río donde las aguas son muy rápidas, ¿vale? Es muy fuerte el agua y no puedo pasar con el barquito que tengo. ¡Panzón! Otro día más, que se caga cuando empiezo el vídeo, tío. Es que parece que está esperando, te lo juro, ¡panzoncito! Por cierto, no tengo comida, me estoy muriendo de hambre. ¿Qué tal, panzontito? Mira, nivel 4. Ahí está. También tiene hambre panzón, ¿eh? Tengo que ir a comprar comida con urgencia. Vámonos al supermercado. Que además me habéis puesto en los comentarios que en el supermercado me pueden vender la pizza enlatada, ¿no? Que le tengo que hacer una foto. Así que a ver si la encontramos, porque necesitamos echarle una fotillo a eso. Y, por cierto, ¿qué outfit más feo llevo, tío? Una gorra verde, lo de buceo, un pantalón morado. A ver, es lo que nos salió donde el pato estilista, ¿no? Le dimos al azar y fue la ropa que salió. Tengo que hacerme nuevos outfits que peguen. Aunque, bueno, a mí la ropa rara me gusta, ¿eh? A mí me gusta ir así. La verdad es que a mí no me disgusta. La gente dice que es un outfit feo, pero a mí me gusta como a pie grande, la verdad. No te voy a engañar. A ver, necesito comida. Por cierto, ¿puedo pillar comida en el supermercado, comérmela y no pasa nada? Ah, bueno, no, claro, aquí no puedo comer. A panzón sí le puedo dar alimentos, ¿no? Yo no puedo porque no hay una mesa para comer. Pero si yo pillo esto, por ejemplo, comida para panzón, ¿se la puedo dar? A ver, panzoncito, ¿tienes hambre? Pues mira, chiquitín, lo que tengo para ti. Una naranja para empezar. Pues sí, se la puedo dar, ¿eh? Y se la come aquí en el supermercado. Espero que no haya cámaras. Y si cámaras me da igual. La bebida no le gusta. Quiero... Ahí está. Una comida para perrito. Y otra naranja. Buenísima. Ahí está. Y ahora tengo que encontrar la pizza enlatada. Ah, está aquí. Justo. Lo encontré. Lo encontré. Esto gracias a vosotros, ¿eh, chicos? Muchas gracias. Por cierto, como siempre, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo. Que ya sabéis que cuanto más apoyo le deis al vídeo con vuestro like, más rápido estará subido el siguiente vídeo al canal de esta serie. Así que dejad vuestro like. Suscribíos si no lo estáis, que por cierto, hemos llegado a los 900.000 suscriptores. Muchas gracias, chicos. Estamos muy cerquita del millón. Así que si hay alguien que todavía no esté suscrito, suscríbete. Vale, vamos a hacer una foto. Tengo que poner un zoom grande, ¿no? Por ocho. Y le hacemos una fotito. Ahí está. ¿Contará? No, no cuenta, ¿eh? No cuenta. A ver cómo quieren que la haga. ¿Puedo hacerla desde aquí? No me deja hacerla desde aquí. ¿Cómo quieren que le haga foto a pizza enlatada, tío? A ver. Pizza enlatada. Me dice que la guarde. Voy a comprobarlo. Vamos a ver. Solicito una cascada que la tenemos. Una pila de troncos que lo tenemos. Alguien con gafas. Una barbacoa. Una persona sujetando una caña de pescar. Pizza enlatada a la venta. Está aquí a la venta. ¿Por qué? A lo mejor tengo que no meterle tanto zoom. No lo sé. Igual no me la está pillando por el zoom. Vamos a ver si... Le ponemos... Un 4X. Algo así. Esta foto funciona, ¿vale? Quería todo el escaparate, ¿no? Así que esta sí que ha funcionado perfecto. A ver si de casualidad hay alguien con gafas por aquí, tío. Estaría genial que hubiese alguien con gafas. ¡Ojo! Lo encontré. Lo encontré. Me estoy muriendo de hambre. ¡Sonría, cámara! A ver si cuenta. ¡Eh! Funciona. Perfecto. Tengo que comer, tío. Tengo que comer. Voy a llevarme carne. Me voy a desmayar al final. Me llevo toda la carne que pueda. Vale. Y ahora... ¡Dios! ¡Me rugen las tripas! ¡Vamos! ¡Eh! Te vi poner ese filete en tu bolsa sin pagarlo. Que sí. ¡Hasta luego! Rápido el baño. ¡Que vienen los policías! ¡Dios! ¿Seré más rápido que los policías ahora que tengo las zapatillas de carreras? Igual ahora corro más que ellos, ¿eh? Algún día tenemos que probarlo, tío. A ver que me persigan. A ver si soy más rápido. ¿Puedo probarlo? ¿Queréis que lo pruebe, tío? A ver, ahora no puedo salir. Tengo que comer. Pero lo acabaremos probando. Mira este tío. Dando vueltas. Tú espera ahí, panzoncito. Vale, ya está. Tengo que comer, tío. Es que me estoy muriendo de hambre. Me voy a desmayar en nada. ¡Hasta luego! Rápido, rápido, rápido. Estaban las mesitas por aquí. Y ahora a comer. A ver que tengo las naranjas. No me las voy a comer porque así las puedo vender en la montaña. Y me saco un buen dinerito. Pero todo esto sí. ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Madre mía, doble! Ahí me pongo a tope. ¡Buenísima! Vamos a aprovechar que hoy vamos a gastar bastante dinerito y que ya estamos en la ciudad para pillar nuestra recompensa por tener el restaurante de espaguetis. Esto está en amarillo, ¿eh? Cuando está en amarillo creo que tiene el máximo de monedas que me puede dar. ¡Dios! Nunca he visto esto, chicos. ¡Qué auténtica locura! A ver, ¿de 7.000 monedas? ¿En cuánto me deja esto? ¡Ojito! Tanto trabajo. Ha merecido la pena. Más de 2.000 monedas. ¡Qué locura y qué bien nos va a venir, tío! ¡Qué bien nos viene! ¡Guau, qué bien va el restaurante de espaguetis! Acabo de flipar muchísimo. Nunca habíamos visto tantas bolsas de monedas ahí dentro, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Vale, tengo que irme directo a la tienda de barquitos. Porque creo que no puedo comprarme el mejor barco a la primera, ¿no? Como que me los tengo que ir comprando poco a poco. Creo que además el que me tengo que comprar ahora es una canoa. Así que imagínate, ni siquiera es una barca con motor. No sé cuántas tendré que comprar, pero bueno. Lo que pueda comprar, lo compraré. Porque sin la última barca no podemos llegar hasta la casa de las setas. En teoría. Que es que no lo sé yo si será así. Pero se supone que necesito una barquita con motor. Muy buena. Así que a ver, voy a comprar. ¡Hola, Sotio! ¿Estás buscando adquirir un barco en este bonito día? Sí. Bien, pues hoy debe ser mi día de la suerte. Déjame sacar el inventario actual del ordenador. Este tío siempre tenía problemas con el ordenador, ¿no? Se le estropeaba, míralo. Espera, no soy bueno con los ordenadores. Se le ha apagado. ¡Oh, no! ¡Otra vez no! Ya está. Vale, aquí salen los resultados. Malas noticias. Parece que no tenemos barcos en existencias en este momento. Bueno, excepto esa canoa de ahí. Esa probablemente esté a la venta. ¿Quieres comprarla? Cuesta 500 monedas. Sí. ¡Yohú! Marca otra venta para mí. Voy a preparar el papeleo. Ya está listo. Échame una mano y vamos a poner este barco en el agua. Así que ya tenemos la canoa. Ya tenemos dos barquitos. Ahí está la lancha motora y la canoa. Disfruta de tu nueva canoa. Disfruta de tu nueva canoa. Aquí tienes las llaves. Este barco es una gran inversión. Estoy seguro de que su valor aumentará. Listo. Tus otros barcos se guardarán aquí. Puedes venir y cambiar de barco cuando quieras. Vale, chicos. Al parecer no nos venden ningún barquito hasta que pasen tres días. Por lo que no podemos hacer nada porque he pasado de día y demás y poco que hacer hasta que pasen tres días en el juego. Bueno, al menos ya sabemos lo que tendremos que ir haciendo para eso. Así que voy a aprovechar para terminar las fotos del encargo que tengo. Que son unas cuantas. No tengo que hacerle a una barbacoa a una persona con una caña. Y ya estaría. Vale, entonces no está... ¡Ah, por cierto! ¡Está lloviendo! Está lloviendo. Entonces lo que puedo hacer es irme al circuito de carreras. Para hacerlo de los derrapes. Que es algo importante que tengo que hacer, tío. Me voy en la bici. ¡Vámonos, panzoncito! Que tenemos trabajo, amigo. Y panzoncito. Normalmente cuando voy en bici está en la mochila. Pero como tengo lo del traje de buceo, pues no se ve a panzón. Aunque creo que realmente... Sí va conmigo, ¿no? No sé dónde estará ahora mismo oculto. Vale, tengo que ir... ¡Oye tú! Tranquilito. Tengo que hacerle una foto a una barbacoa. Así que tengo que ir al parque. Y también a un hombre con una caña. Así que al pescador. Ambas cosas están por aquí. Voy a ver si veo al pescador primero. Le hacemos una fotito. Y luego a una barbacoa y se acabó. Vale. Está sujetando la caña. Yo no sé si va a contar. No la sueltes, amigo. A ver si cuenta. Buena foto. Funciona. Perfecto. Se ha guardado. ¡Oh! Qué rápido viene, Diego. A ver si la puedo pillar. ¿Te gusta mi bonita caña de pescar, eh, hijo? Es una auténtica belleza. Y puedes atrapar a todos los peces grandes con ella. Pero no está a la venta. Vale. A ver, el pececito que tengo azul... ¿Le tenemos? No, sí, ya le tenemos donado. Así que no hago nada con él. Vamos a aprovechar que el día está lloviendo para terminar lo de los derrapes que teníamos que hacer. Así que vamos a entrar directamente a permisos. No, eran carreras. Porque si consigo completar estos dos retos, me darán el traje de carreras, tío. Así que mira. Ah, que no tengo el carnet D. Tengo que sacarme el carnet D. ¿En serio? Pero ese me lo dan aquí. A ver si me lo dan aquí. Aunque aquí pone A, B, C y S. Pero no el D. ¿O es que para el D necesitaba ser taxista? No lo tengo claro. A ver. Carnet D. Ah, existe. Prueba de permiso de conducir. Ah, es lo único que me falta, ¿no? Esto. Amigo. Vale. Vamos a ver. Hola. Espero que estés listo para aprender a derrapar. Vas a llevar el coche a sus límites y a derrapar por las esquinas para ganar puntos, ¿verdad? Para comenzar a derrapar, conduce lo más rápido posible y luego gira bruscamente para hacer que el coche derrape. Cuanto más rápido vayas y más tiempo te deslices, más puntos ganarás. Si puedes ganar 5.000 puntos de derrape extremo en 30 segundos, te daré una licencia. Y no te atrevas a derrapar por ninguno de mis conos de tráfico. Así que esto es más fácil hacerlo con el supercoche, ¿no? Yo creo que sí, tío. El supercoche, aunque bueno, te puedes chocar a lo mejor. Ahí está. ¿Cuántos puntos? 5.000. ¿Vale? Ahí está. Bien. Le he pillado el truco, pero no me va a dar tiempo, tío, por la velocidad. Con el... Ojo, pone PAS. ¿Cómo? ¿Pero cuántos puntos me pedía? ¿No me decía 5.000? No lo tengo muy claro, ¿eh? Pero me lo han dado. ¿Cuántos puntos eran? No tengo ni idea, tío. Mira que lo he hecho con este coche, que no es lo mejor. Porque con el supercoche, que es muy rápido, empiezo a derrapar muchísimo y... Y puede que hasta lo pase más fácil, ¿no? Pero mira, hemos conseguido el carnecito. Entonces puedo participar ahora en la carrera de derrapes. Claro, pero es que sin el supercoche a lo mejor no es lo mejor. Bueno, voy a probar. Venga, concurso de derrapes. Vamos a probar. 30 segundos. Y es en el circuito. Pero ¿y cómo quieren que derrape aquí? Pero oye, ¿puedo hacer lo que yo quiera? Buah, no voy a conseguir ni un punto, ¿no? Fuera de los límites. ¿Cómo? Solo 500 puntos, tío. Necesito el supercoche, creo. A ver cuánto hacen ellos. ¿2.800? ¿Cómo que 2.800? ¿Y si lo mejoro? Vente, panzancito. Porque ellos llevaban este coche, ¿no? También. A lo mejor el supercoche no es bueno para esto. Pero este es bueno mejorándolo. A ver si lo puedo mejorar. Garaje. No me digas que se ha hecho de noche, tío. Se ha hecho de noche, tío. Tengo que ir a dormir. No te creo. Pues nada, pasemos de día. Y ya no va a estar lloviendo. Bueno, al menos me he sacado el carnet, ¿eh? Que ya es algo. La siguiente vez que llueva, tendremos que hacer eso. A dormir. Buen día. Ahí está. Bueno, he comprado un barquito. Y en cuanto pasen dos días más en el juego, tenemos que comprar también el siguiente barco. Se nos acumula el trabajo, ¿eh? Se nos acumula. ¡Buenos días, panzoncito! Ahí está. Casi nivel 5 ya. Barra completa. Y le tengo que dar de comer. Así que va a aumentar un poquito más su amistad. Ahí está. Bueno, ahora por lo menos como hace buen día, pues lo que voy a hacer va a ser hacer la foto a la barbacoa. Aunque tengo que comer algo, tío. Estoy muy hambriento. Vamos a comernos este entrecot y algunas latas. Bastante bien. Buenísima. Y ahora sí, solo le tengo que encontrar una barbacoa. Y acabaremos, ¿verdad? A ver. Solo me falta una barbacoa. Una barbacoa. Sí, solo la barbacoa. Pues venga, tío. Hay que encontrar una barbacoa como sea. Hoy hace un día soleado. Tiene que haber más de una. A ver. Nadie ha puesto una barbacoa por aquí, tío. Aquí nada. Veo poca gente hoy, ¿eh? Esto no va a contar como barbacoa. No creo que cuente. Por si acaso voy a hacerle la foto. Pero realmente esto no es una barbacoa, ¿no? O sí lo cuenta como barbacoa. A ver. No, no quiero pescar. Quiero hacer la fotito. A ver. No me deja. Por favor, que no quiero pescar. Que quiero hacer la foto. A ver. ¡Oh, funciona! Vale. Pues sí que lo tiene en cuenta como barbacoa. Me voy a llevar la comida ya que estoy. Ahí está. Que estoy bajo mínimos. También lo que hay aquí. Ahí está. Y ya que estoy, me voy a llevar este pececito. A ver quién es. A ver si es uno que tengo. O uno que no. Espero que sea uno que no tengo, pero... Siempre salen los que tengo, tío. Tiramos fuerte. ¡Dios! Es fuerte, ¿eh? Este pececito. El siluro. Vale. Lo tenemos. Así que teleporta a la ciudad. Vamos a entregar las fotos. Y podremos subir de nivel. De fotógrafo. La tienda de las fotos estaba... Creo que saliendo por la ciudad. Aquí a la derecha, ¿verdad? Ya es que hay tantas cosas, tío. Que claro, acordarte de todo. Creo que sí. Que estaba aquí a la derecha. Pasando la gasolinera. Y subiendo un poquito para arriba. Voy para allá. A ver si no me equivoco. Venga, panzancito. Cuidado que aquí hay coches. Por aquí. Y llegamos, ¿no? Vale, bien. Menos mal que me acuerdo. A ver. ¿Quieres entregar algunas fotos? Sí. Vaya. Todas estas fotos son increíbles. Eso era todo para este nivel. En cuanto a tu recompensa... Veamos qué hay por aquí. A ver qué me dan. ¿Qué es eso? Has conseguido filtro de escala de grises. Los filtros de la cámara cambiarán el aspecto de la foto. Puedes cambiar los filtros con los ajustes de la cámara. Ahora tienes un nivel 4 de fotografía. Habla conmigo cuando quieras subir al siguiente nivel. Ya quiero subir. Ya quieres un nuevo desafío, ¿eh? Aquí lo tienes. Se han añadido 6 nuevas solicitudes de foto a tu álbum de fotos. Haz fotos de todas estas cosas para demostrar tus habilidades fotográficas. A ver qué me pide. Tengo bastante curiosidad, la verdad. Vamos a darle al librito de las fotos. A ver. Una persona echándose una siesta. Bueno. Una señal de un camino serpenteante. Vale. Fácil también. Un escondite secreto después de medianoche. Ojo. Alguien conduciendo por el circuito. Una impresora. Y una persona remando en una canoa. Una impresora no habrá por aquí, ¿no? No. Mira todo lo que hay por aquí, tío, de la cámara. Me debería de comprar esto, ¿verdad? Sí. Que luego me puede hacer falta. Ahí está. Puedo echar 14 fotos. Vamos a comprar chucherías para panzoncito. Sí. Un pack de 3. ¿Y qué más? Alguna bolsa. Bolsas para la caca. ¿Esto qué es? Analizar. Información básica. Nombre panzón. Color negro. Raza bostón terrier. ¿Necesita gafas? No. Comidas favoritas. El pan. Le encanta el pan a panzón. Pan panzón. Trucos aprendidos. Dar la patita. No le gusta. Nada. No hay nada que no le guste. Alimentos para el malestar estomacal. Ninguno. Análisis completo. Ah, pues mira. Estar muy bien, panzoncito. Hay que ver nuestro panzoncito, ¿eh? Así que su comida preferida es el pan. Vale. Todo esto ya se lo compré, ¿no? La cama y demás. Y la casita. Todo se lo compré. Mochila. Ah, aquí puedo comprar mochilas de otros colores, ¿no? Que yo me compré la roja. Pero solo cambia el color. Creo que solo cambia el color, ¿no? Igualmente la negra también me mola, tío. Por si algún día me la quiero poner. Ah, y se cambia aquí abajo a la izquierda. Claro, y cuando lleve algún outfit de mochila, pues también, ¿no? Eh, no está mal. Ah, mira, y me la puedo cambiar. En plan, la roja. ¡Pum! Puedo cambiar cuando yo quiera las mochilas y las compro. Amigo. Voy a meter dinero al banco. Porque los barquitos, por ejemplo, solo los puedo comprar con barco de... O sea, con dinero del banco. Así que voy a introducir mi tarjeta. Ponemos el pin. Y voy a meterle bastante dinerito, ¿eh? Depositar unas 7000 monedas. Ahí está. Sí. Introducir. 7000 monedas. Continuar. No quiero hacer más operaciones. Y hemos metido 7000 monedas al banco. Almacén de muebles. ¿Cómo? Que le puedo comprar muebles a mi casa, ¿no? Aquí solo hay los mejores muebles. ¿En serio? ¿Puedo comprar todo esto? ¿Me puedo comprar la cama? A ver. Eso no va a caber en tu casa. Primero tienes que construir la gran mejora de la casa. Ah, amigo. ¿Y esto? Podrías comer dentro de tu casa en esta mesa. Parece que está hecha de teca. Lo compro. Eh, qué bien. Estamos pillando muebles a la casita. Se ve que usted sabe lo que está... Lo que es de calidad. Ha seleccionado un gran producto. Ofrecemos una garantía extendida por 49 monedas más. No quiero garantías. No. Oh, vaya. No podremos enviar esto a su casa hasta dentro de unos días. Al menos. Pero tienes suerte. Solo hoy tenemos una oferta en envío urgente por 99. Venga, vale. Pero mándalo hoy. Listillo. Listillo. Alfombras. También las compro. Y ya viene otra vez. Verás tú. Garantía también para unas alfombras. Se ve que usted sabe lo que es la calidad. Vale. Me lo manda hoy por 49. Vale. Venga. No es muy caro. Y lo quiero hoy. ¿Esto lo puedo comprar? A ver. No va a caber en mi casa. ¿Necesito la gran mejora en microondas? Tampoco. Solo para la gran mejora. ¿Y frigorífico? Necesito la gran mejora urgentemente. ¿Eh? Una plantita. La compro también. Venga, a ver. ¿Cuánto me cobras por mandarlo hoy? Al lío. No quiero garantías. Quiero que lo mandes hoy. 49. Si vale casi más que la planta, tío. Madre mía. Nos han sablado. Y cama de estas ya tengo, ¿no? En una litera superior. ¿Cómo que una litera superior? Venga, voy a comprarlo. Para ver cómo queda. Vale. Venga, mándamelo. Pues ya está. Hemos hecho muchas compras, ¿eh? Vamos directos a casa. Quiero ver todo esto, tío. Quiero ver todo esto. Creo que es cuando pase de día, ¿no? A ver cómo cambia la casa. Fijaros. Así la tenemos ahora. Y vamos a ver cómo queda. Cuando nos traigan todo. A dormir. Y ahí viene la entrega. ¡Entrega! Hola. Tengo una entrega aquí para un tal señor Pie Grande. ¿Lo he dicho bien? Por favor, firme aquí y el paquete es suyo. De acuerdo. Mesa del comedor, alfombras, planta y litera. Pues venga. Pie. Grande. Grande. Ahí está. Mi firmita. Es increíble. ¡Hala! Listo. Esa es la firma más asombrosa que he visto nunca. Debería estar en un museo. Un tío que sabe. Un tío que sabe. Bien. ¡Adiós! Venga. Hasta luego. A ver cómo han quedado. ¡Uh! Ahora tengo una litera. ¿En serio? Lo de la litera no sé si me convence. Seguramente lo cambie. Pero la mesita no queda mal. ¡Ah! Ahora puedo comer aquí, tío. Para no tener que irme a la mesa de fuera. ¡Qué útil es esto! ¡Mira, panzoncito! También se sientan conmigo. Así que no está mal, tío. Poder comer ahora por fin en nuestra casa tranquilamente. Me voy a comer esto. Ahí está. Y a panzoncito le podemos dar las chuches. Que por cierto, hemos pasado de día y no le he acariciado. Así que a lo mejor se queda ya muy cerquita del siguiente. ¿Qué nivel? A ver. Mira. Solo nos quedan dos barritas de amistad. Y completaremos el nivel cuatro. Hoy se ha ganado panzon una chuche. Toma. De hecho, le voy a dar las tres porque le encantan. Y mira cómo sube su amistad cuando le doy la chuche de perrito, ¿eh? Es que le flipa. Buenísima. Así que bueno, chicos. Ahí está. Ahora sí, después de haber mejorado un poquito más nuestra casa, tendremos que ir cambiándole también el color a los muebles porque ahora mismo no pega mucho, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es ir comprando los muebles, ampliar aún más nuestra casa. Y para los siguientes vídeos me gustaría que nos hagamos con el barquito que nos permite acceder hasta la casa de las setas para ver cómo es eso. Y bastante bien. En definitiva, está guay. También tenemos que completar lo de los derrapes cuando llueva. Siempre que llueva tenemos que ir para allá para hacer esa prueba. Pero creo que tengo que mejorar el coche deportivo para que sea más rápido y pueda derrapar más, ¿verdad? Porque 2.800 puntos que hizo el primero. Una locura, la verdad. Pero bueno, son cositas que tendremos que ir haciendo. Y bastante bien. El vídeo de hoy me ha gustado un montón. Así que espero que a vosotros también, como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Sneaky Sasquatch. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.